La Compañía de Teatro Infantil La Colmenita celebró el cumpleaños 98 del líder histórico de la Revolución Cubana, con una hermosa velada esta tarde en la Sala Universal de las FARC. Al homenaje asistieron el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, ambos integrantes del buro político. Presentes además el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, así como otros integrantes del buro político, altos funcionarios del partido y el gobierno, junto a dirigentes de organizaciones de masas. Tuvieron el privilegio de celebrar junto al comandante en jefe sus aniversarios 70 y 90. Hoy conmemoraron los 98 agostos del amigo especial con el espectáculo Buenos Días, Fidel. Buenos Días, oh tierra de mis venas, apretada mazorca de puños, cascabel de victoria. El campo huele a lluvia reciente, una cabeza negra y una cabeza rubia. Juntas van por el mismo camino, coronadas por un mismo fraterno laurel. El aire es verde, canta el cinzonte en el turquino. ¡Buenos días, Fidel! Apoyados en textos de insignias intelectuales como Julio Cortázar, Tiago de Melo, Fayad Jamís y el Indio Naborí, entre poemas, canciones y bailes, recorrieron la obra de Fidel y abordaron, en apretada síntesis y desde una perspectiva íntima, los valores y principios que el líder revolucionario defendió y por los que luchó durante su larga y prolífica vida. Nosotros lo que realmente nos propusimos fue estar un poquito más cerca de la esencia humanista de Fidel. Yo siempre digo, vamos a tener esta oportunidad, este privilegio de hacer un cumpleaños de un hombre tan grande, de un hombre tan culto, de un hombre de tanta humanidad, creciendo, que era lo que quería él. En el empeño contaron con invitados de lujo, entre ellos la repentista Tomasita Kiada. En cinco letras Fidel, sabe el valor lo que pesa, y ahora que ya no me besa el mejor de mis mayores, hay 98 flores colgando de mi tristeza. Presentes también los trovadores Raúl Torres y Nelson Valdés, y el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión, con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. La obra reflejó el compromiso de un pueblo, y en particular de los más jóvenes, de continuar el legado de Fidel. En esta sala risueño, está el comandante, sí, y es el más joven aquí, se ha levantado del sueño. Ramiro es su mismo empeño, Machado es su viva piel, y el hijo de Aida y Miguel, puso en su espalda el futuro, y está Raúl que es un muro, y es el amor, y es Fidel. Y está Raúl que es un muro, y es el amor, y es Fidel. Celebra la colmenita el cumpleaños 98 de Fidel, un hombre que como afirmara su entrañable amigo Hugo Chávez, no le pertenece solo a Cuba, le pertenece a este mundo nuestro. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.